Mi nombre es Alfonso Fragozo. Después de 50 años viviendo aquí en la zona de las colonias significa mucho. De pequeño por aquí hemos jugado yo y amigos míos y había como especie de gruta... ...y nos metíamos por dentro hasta llegar justo arriba, arconquero, todo por especie de gruta. Nos íbamos arriba, que arriba de este cabezo había una caza que era de Juan Pino... ...que tenía huertos y ahí le quitábamos cuatro gocillas y eso. Nos íbamos de visita también a cazas, a corralones que había ahí arriba... ...que eran cazas grandísimas que le llamaban corralones... ...y ahí los vecinos pues charlábamos, nos daba agua después de correr por estos cabezos... ...y era el juego que había, era cabeza, cabeza y cabeza. ...porque es como para estar en la ciudad de Huelva, tener toda la arboleda que tenemos... ...animales que vienen de paso y eso, es una maravilla. Lo que tengo a mi derecha que se derribó para hacer el relleno del Paseo Marítimo... ...que era bastante grande y las cazas que había arriba y la gente bajaba y... ...hace la compra, tiendecitas que había aquí en este barrio de Las Colonias... ...escalones que hacían ellos con el mismo barro del cabezo. Conocido el agua llegando que corría de aquí, de la Fuente Vieja... ...que es la que tenemos aquí atrás y corría justo a justo hasta la calle Mendes Pelayo... ...con muchos anfibios y demás. ...es como si estuviera en el campo, es como si estuviera en la sierra... ...para mí, que soy una persona que me gusta mucho el campo, significa mucho. Es que los cabezos, desde el humilladero de la cinta, desde la iglesia de la cinta... ...hasta San Pedro o hasta las joyas, eso significa mucho para la ciudad de Huelva. La Fuente Vieja, que esto que sí lleva dos mil años corriendo agua sin parar y agua sin parar... ...agua que es potable, es una pena que se desperdicie esta cantidad de agua... ...que lleva corriendo tanto, tanto tiempo, eso primero. Y segundo, que ahora que se le está haciendo una obra medio en condiciones... ...para que la gente la visiten, a quien le pertenezca, el ayuntamiento por ejemplo... ...que lleve, una vez finalizadas las obras, que ponga un poquito de mantenimiento... ...lo que es en la Fuente Vieja, en todo lo que se está haciendo y sobre todo vigilancia.